Luego de cinco meses de gestión, las autoridades seccionales de NAPO se muestran partidarias de respaldar la gestión del gobierno, aunque hayan llegado a sus cargos de la mano de partidos opositores. Lo importante es estar junto al pueblo, afirman, y por ello deciden trabajar y respaldar las políticas gubernamentales. Vamos a ser beneficiados de un proyecto de alcantarillado aquí en la parroquia de Cotundo. Una suma muy importante nos está dando el gobierno central para el problema del alcantarillado que hemos tenido aquí en nuestra parroquia. Eliezer Tuapanta llegó a la presidencia de la Junta Parroquial de Cotundo como militante del Partido Sociedad Patriótica. En campaña ofreció mejorar la calidad de vida de los habitantes con desarrollo vial, servicios públicos y fomento productivo. Necesitábamos de un partido político, pero ahora, viendo el trabajo, nosotros tenemos que decir que estamos trabajando con el gobierno. El presidente del gobierno parroquial de Cotundo asegura estar en desacuerdo con la oposición de los dirigentes del Partido Sociedad Patriótica, por falta de argumentos válidos que únicamente entorpecen los procesos de cambio para sus habitantes. Muy agradecido con el gobierno porque me he abierto las puertas. Sabemos que su ideología política es de apertura, de apertura a todos los sectores. Algo similar ocurre en el Cantón Quijos. Javier Vinuesa en 2005 fue electo concejal, posteriormente alcalde y reelecto con la bandera de Sociedad Patriótica. Aunque no ha tomado la decisión de renunciar a este partido político, asegura no estar de acuerdo con la postura opositora de sus dirigentes y resalta las políticas públicas del actual gobierno. Yo soy muy agradecido, reconozco, digo agradecido de muchas obras que nos benefician no solo al Cantón, sino al país entero, nos benefician. El alcalde del Cantón Quijos resalta la inversión estatal en esta parte de la provincia, recursos con los que se ha puesto en marcha los ofrecimientos que hiciera en tiempo de campaña política. En la parroquia de Borja, por ejemplo, se construye el parque lineal por 3.7 millones de dólares. Nunca olvidaré el 22 de septiembre del 2012, un sábado, en el Chaco, en el gabinete del señor presidente de la República, en donde yo le planteaba este tema. Y si es un compromiso presidencial, ¿y cómo no voy a agradecer al presidente que lo cumplió primero? Así como estas autoridades en la provincia de Napo, se puede advertir que otros sectores también respaldan al actual gobierno en sus políticas, porque quieren cumplir con las promesas de adelanto que hicieran a sus mandantes. El pueblo. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV.